La Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Nogales realiza trabajos de pintura en las divisiones de carriles de rodamiento en las zonas con mayor afluencia vehicular, informó su titular, Jorge Ignacio Medina Esqueda. Continuamos con nuestro proyecto de rehabilitación al inicio de esta administración. Trabajamos de una manera emergente en los cuatro cuadrantes. Ahorita nos mantenemos de una manera constante para rehabilitar las diferentes vialidades. Vamos a iniciar la siguiente semana ya con el Boulevard El Greco, otra vez retomar el Boulevard Los Nogales. Vamos a trabajar en la Buenos Aires, en el Boulevard Centenario y también algunas áreas del área de Las Bellotas. Cuestionado sobre el rápido desgaste de la pintura, específicamente en el Boulevard Ignacio de la Torre del sector Lomas de Nogales, donde hace escasas semanas ya se había colocado tal señalización y de nueva cuenta registra trabajos similares, sostuvo se debe a la fricción con los neumáticos vehiculares, pero buscarán aplicar productos de mejor calidad para que funcione mejor, además de promover la rehabilitación de baches que se ubican en el sector. Vamos a trabajar ahí en un programa de rehabilitación. Rehabilitando esa área vamos a poder colocar pintura ya termoplástica, que es una pintura que va a tener un poco más duración, que es la que estamos usando actualmente. Ya con la rehabilitación esta vamos a ver ahí en donde hicimos las dos vueltas izquierdas, que es la unión del Boulevard Nogales con la intersección de la San Miguel. El funcionario manifestó trabajan en el programa de bacheo puntual en diferentes colonias, con el conocimiento de algunas vialidades que son muy importantes para minimizar lo más que se pueda este problema. Más noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.